La mejor radio en las redes sociales. Noticias en Cundinamarca Music Online. Dirección General, Luis Agustín González. Muy buenos días, amables oyentes de Cundinamarca Music Online. Bienvenidos a Cundinamarca Noticias. Transmitiendo hoy, primero de septiembre del año 2023, un día soleado en Fusacazugá. Mucho calor, mucho calor y terrible la situación de Colombia, inseguridad en manos de Lampa. Terrible la situación de este desgobierno que tenemos, Wilson, que el pueblo y el mundo sepa qué clase de desgobierno tenemos. Donde los derechos de los delincuentes son los derechos por encima de los ciudadanos de bien. Hoy nosotros vemos cómo el pueblo colombiano está sumido más en la pobreza que en gobiernos anteriores. Y este señor, Fran Canchela y Comilona, viviendo sabroso, únicamente sale a desmentir o no sale del Twitter. Parece que a él hubiera elegido Elon Musk porque no sale del Twitter. Donde no lo vemos nosotros realmente y además el incumplimiento en la cita de los diferentes eventos que tiene. Hoy vemos nosotros un desgobierno nacional que se ha reflejado en los gobiernos locales. Vemos el caso del desgobierno Fusacazugá en cabeza del señor Jairo Hortúa. Fusacazugá donde tenemos una ciudad en manos de lampa y en microtráfico. Y salen a hacer un teatro con la policía ahí en la Plaza Mayor que usted transmitió eso. Donde los mismos viciosos y vendedores de bazucos se hacen ahí en el letrero. Es el punto de encuentro en la Plaza Mayor y no vemos absolutamente ningún resultado. La policía ni la alcaldía de Fusacazugá. Terrible la historia de Fusacazugá. Es la peor administración que va a terminar este 31 de diciembre Fusacazugá. Muy buenos días Wilson Sarmiento. Bienvenido a Cundinamarca Noticias. Bueno, muy buenos días amables oyentes. Muy buenos días Agustín. Una mañana soleada, bastante calor. Estamos aquí viendo el Cerro del Quininí totalmente despejado. Y estamos contentos de estar aquí con ustedes. Hoy tenemos un invitado especial, abogado, concejal, hijo de comerciantes, mi querido Agustín. ¿Se acuerdan cuando existían los Betamás? Vídeojar. Que iba allá donde el papá de Carlitos Rojas a que le alquilaran la película para verlo en el Betamás. ¿De acuerdo? Los profesores prácticamente del momento en que salió fue el Betamás, ¿cierto Carlos? Sí, señor. El Betamás y luego los días. Buenos días, concejal Carlos Rojas. Muy buenos días. Cordial saludo a usted, a Agustín González, a Wilson. Muchas gracias por invitarme a este importante noticiero. Mi nombre es Carlos Rojas. Como ya lo manifestaron, sí, soy abogado, comerciante y el video, sí, era videojarra, Agustincito, así se llamaba. Fueron los precursores, fueron los pioneros en ese momento de la distribuidora de películas. En ese momento lo atendía el doctor Andrés. Claro, y allá escogía uno. El papá, don Albertico. Allá uno iba y escogía la película que quería mirar. Sí, sí, sí. Bueno, Carlitos, la primera vez que llegó al Consejo, llegó por un barrio que llamó Chión Ciudadana, si no estoy mal, ¿cierto? Sí, señor, en el 2008. Opción Ciudadana, que fue cuando el doctor Baudilio Páez fue alcalde. Luego, ¿de ahí cuántas veces ha estado en el Consejo? Dos veces más, he estado tres veces en el Consejo. Después volví cuando estaba el doctor Carlos Daza y ahora con el doctor Jairo Octúa. Bueno, ¿qué es lo más bonito que le ha pasado ahí en el Consejo? Pues lo más bonito es poder conocer comunidad, conocer los problemas de Fusagasugá desde su base y ayudar a solucionar esta problemática. Conocer a los fusagasugueños, una ciudad muy amable, una ciudad muy bonita, una ciudad con buen clima, con buenos periodistas. Cuando a uno le gusta y le pica esa cuestión, el bichito de la política, uno a veces dice, yo quiero como, ya, voy a estar esta vez y listo. Llego ahí, pero yo creo que a usted siempre le ha gustado el trabajo con la comunidad, siempre le ha gustado estar ahí pendiente. Ahorita tenemos un debate caliente en el Consejo, está nuevamente en la palestra el plan de ordenamiento territorial. Carlitos, ¿usted tiene de pronto algunos datos de cuántas personas ya han inscrito a hoy para participar en el cabildo abierto? No, aún no nos han dado el dato exacto, pero sí tenemos el POT. La verdad, aprovecho que me pregunta usted para decirle que el plan de ordenamiento territorial hay que mirarlo muy de cerca. Periodista, tenemos una problemática grande en la ciudad y se llama agua. No tenemos agua. Y mientras no haya agua, nosotros no podemos aprobar un plan de ordenamiento territorial sin pensar qué vamos a hacer primero para solucionar ese problema para los fusagasugueños. Sí, señor. Lo vi a usted en este, en el Consejo, en un debate fuerte sobre el tema de la salud, donde hablaban de las EPS, que me acuerdo que usted en un momento del debate le dijo a uno de los consejeros, le dijo, ¿ustedes creen que están en el Senado? No, aquí no están en el Senado, están en el Consejo. Usted siempre ha estado muy preocupado por el tema de la salud. ¿Cómo va el hospital del papel? Pues a ver, ya se colocó la primera piedra, ustedes estuvieron también invitados, ya hay una fiducia con 250 mil millones, tenemos asegurada la construcción de nuestro hospital regional. Ahora nos toca preocuparnos por apoyar un gobernador que realmente se acuerde de que toca también la parte instrumental del hospital, que vale por lo menos unos 300 mil millones de pesos. Para eso necesitamos tener unos dirigentes, unos amigos que sigan comprometidos allá con este tema, el tema de la construcción del nuevo hospital para fusagasugueños. Usted siempre ha estado militando últimamente en el partido de la U. Las últimas veces que ha sido consejero han sido por esta colectividad. ¿Qué va a pasar? ¿Quién, ahora que no va Pedro Cárdenas, quién va a ir a representar esas peleas que estaba dando Pedro Cárdenas en la Asamblea? Pues por ahora sí tenemos que decirlo a la comunidad lo que usted dijo, a Pedro Cárdenas Vélez se le deben muchas situaciones en Fusagasugá, en especial la del hospital San Rafael, fue la persona que la patinó. Por eso él echó el discurso el día de la primera piedra, porque era el único que tenía la posibilidad y la responsabilidad de mostrarnos eso que él mismo trajo y era su producto, que era el hospital regional. Por ahora todo queda en cabeza de Andrés Sáenz y de la lista del Consejo Municipal, vamos a esperar cómo nos va en las elecciones. El 30 de octubre ya sabremos quién encabezará la lista del partido de la U y quién quedará con este importante partido en su cabeza, al menos a nivel municipal. ¿Usted quiere ir acompañando a la Asamblea? En este momento estamos esperando directrices, pero realmente vamos a acompañar a las personas de nuestro partido. Estamos acompañando a Andrés Sáenz, ya que me pregunta para la alcaldía municipal, una persona pensante, una persona inteligente, mi amigo, gran concejal, gran compañero, gran amigo. Y pues acompañando al doctor Jorge Rey a la gobernación de Cunamarca, porque está coavalado por el partido de la U y nosotros somos muy disciplinados. Bueno, el tema de Encerfusa, ¿qué se ha hecho durante este periodo en el Consejo? ¿Qué se logró hacer para lograr salvar esta empresa? Muy preocupado, Wilcito, muy buena pregunta. La verdad, el doctor Jairo Ortuda no ha dado pie con bola, lo digo con el mayor respeto, respecto a la gerencia de Encerfusa. El actual gerente de Encerfusa es un administrador respetuoso, buena gente, Jonathan, un gran persona, pero no tiene las capacidades para administrar una empresa como Encerfusa. Eso debe estar en cabeza de un ingeniero, siempre lo ha dicho en el consejo. Y otra cosa, consejal, yo le quiero dejar a usted. Por ejemplo, ¿cómo es posible que allí manda más una, al parecer una señora que el mismo gerente? Una señora que compró un digiturno y resulta que al comienzo del digiturno no le colocaron papel y invirtieron millones de pesos ahí al servicio de los usuarios y había una funcionaria que gritaba allá, ¿quién sigue? Y con el digiturno ahí. Y hoy está dañado, está fuera de servicio. Otro problema en Encerfusa es que se van a poner las denuncias de carácter penal y disciplinaria sobre la compra de los medidores. ¿Cómo es posible que hacen, al parecer, un contrato de más de mil millones en medidores y resulta que la mayoría se han explotado? ¿Dónde están las pólizas de garantía? Es que decía un corresponsal en las redes sociales que hay en Encerfusa no sabe quién manda. Ahora otro problema, Carlos, es el cobro de las horas extras. Me parece que una vez el señor Ortúa pidió el favor por teléfono, yo como que estaba ese día, para que le enviaran una relación de todas las horas extras donde los empleados y algunos, al parecer, se la pasan cobrando detrás y nunca trabajan. Están desangrando la empresa, le cuento, Carlos. Aquí hace falta que llegue una administración con o no el señor Ortúa, que no se entendió absolutamente con Andavis Oño, y se siente orgulloso de haber salido de la Universidad Nacional porque de allá salieron grandes personajes. Pero él sí era de vergüenza decir que salió de la Universidad Nacional, porque fue muy inferior su compromiso con el alma mater frente al desafío que le presentó la vida política en este momento, Carlos. Claro, y no solo esas problemáticas, hay problemáticas aún más graves. Le voy a contar una, aprovecho que estoy acá en este micrófono. Allá en la entrada de la Salle y Manantial, levantaron toda la zona pavimentada, lo poquito que había de pavimento, para meter el alcantarillado. Llamo a los señores de Encerfusa, ahora se niegan a pavimentar. Y así como esa vía, la mayoría de las vías se enfusan a su gá. Cuando se mete el alcantarillado, el compromiso es que tienen que volver a dejar las calles como las encontraron. No, acá los señores de Encerfusa rompen las vías y las dejan como les da la gana, porque es que no hay autoridad. Acá creen que porque están sindicalizados son intocables. Yo le decía a un alcalde la vez pasada, creo que era el señor Luis Cifuentes, gran señor, respetable, sobre el problema de los sindicalistas, yo le dije que él solicitara medidas cautelarias a la CUT, y se tenía que llegar hasta la Organización Internacional de Trabajo para denunciar ese problema de la inoperancia de quienes están sindicalizados, que el sindicalismo está para proteger los derechos laborales, no la vagancia ni la corrupción. Bueno, Carlitos, hay algo, que también un tema que yo le he visto a usted, que siempre que hay un debate de control político, usted siempre le recalca como que lo mismo. Y es la oficina de movilidad, usted siempre les dice, hombre, los tancones al lado del indio, que los semáforos que no están funcionando. ¿Qué ha pasado con esta oficina? No, le cuento que esa es otra de las oficinas álgidas junto con la infraestructura. Son las tres oficinas y gobierno que la verdad nunca encontraron el ritmo de trabajo con esta administración. Claro, yo no le echo la culpa al señor alcalde, uno delega esas funciones, pero realmente los delegatarios que hay en esas oficinas dejan mucho que desear. O sea, movilidad sigue sin movilidad, movilidad sigue como usted siempre la ha visto en los últimos tres años y medio, trancones en la avenida Las Palmas, trancones en la mano de Humberto Cárdenas Vélez, trancones en el sector del indio, tenemos... Barrio Potosí. Barrio Potosí, la verdad no tenemos sino cuatro o cinco guardas de tránsito que no dan abasto y los pocos que hay, algunos, no todos, se dedican a chatear, a hacer otras cosas diferentes, a aplicar su función como guardas de tránsito. Es que inclusive yo he considerado que ahorita para la próxima administración sí debe pulgar ese problema a los señores de tránsito, debe cambiarlos inmediatamente, meter gente que no tenga pensiones ni que como el señor Ortúa salió de día a lavarlos a todos. No, me he dicho, la madre Teresa de Calcuta quedó en que veremos cuando enfrente a los señores de tránsito el día que los posesionó el señor Ortúa, porque es que ahí el problema es que recibieron un agente que algunos son pensionados. Me enteré, me enteré y voy a ver si consigo esos datos de la cantidad de denuncias de carácter penal en la fiscalía que tienen estos señores. Algunos, algunos. No es pues lo que dice Carlos ir uno a generalizar. Carlos Rojas, concejal de Fusagasugá, fue uno de los 17 concejales que cuando el señor Tengonov que se le hizo la moción de censura fue uno de los concejales que se sostuvo en su voto y dijo, no, mi voto yo no lo cambio. Yo voté positivo y lo sigo votando positivo, ¿cierto? Claro que sí, es que ahí nació la falta de seriedad del consejo municipal, porque era que en ese momento ese director de movilidad no funcionaba. Había que mostrarle al municipio que nosotros como coadministradores tenemos la posibilidad de una moción de censura. Desgraciadamente usted lo dijo, hay concejales que hoy están aquí, mañana no sabemos. Bueno, Carlitos, usted considera sus compañeros, sus amigos que lo han apoyado siempre, le dicen, Carlitos, necesitamos que esté nuevamente allá en el consejo de Fusagasugá. Vuelve nuevamente, vuelve al consejo. ¿Qué falta por hacer en el consejo de Fusagasugá? Muchas cosas, pero dentro de las propuestas que usted tiene, ¿cuáles son? A ver, nosotros llegamos con el 1, con el 1, partido de la unidad, queremos llegar al consejo de nuevo porque en Fusagasugá, lo decía aquí, Agustín Osales lo dice todos los días, seguridad. Lo primero que necesitamos es mirar cómo implementamos una seguridad positiva para el municipio, cámaras de seguridad, más unidades de policía y vigilancia a todos los que están viviendo dentro del perímetro urbano rural de Fusagasugá. Dos, movilidad. Hay que mejorar la movilidad de la ciudad, construir la doble calzada entre Cucharal y Jaibaná, como nos lo promovió y nos lo aconsejó algún día la Vía 40 y la Agencia Nacional de Infraestructura y nos han incumplido con esa conciliación que se hizo hace más de 10 años para construir esta doble calzada. Tres, crear un megacolegio en la ciudad de Fusagasugá, nos lo han prometido las últimas tres administraciones. Y lo más importante, vivienda de interés social, 12 años sin vivienda de interés social en Fusagasugá. Mi querido Agustín. Es dentro de lo que usted habla de la seguridad más que policías porque es que arrumamos un cantidad de gente aquí en motos paseando en grupos, en manadas, no se ve resultados de la policía porque es que el vicioso ve al policía y se esconde o el ladrón va a atracar y se esconde mientras pasa el policía. Aquí lo que nosotros hemos recalcado muchas veces y que nuestros oyentes son testigos de los Wilson durante años es que aquí hace falta acción decidida de la contrainteligencia e inteligencia en Fusagasugá. Aquí hace falta es que se ponga pilas si es que llega algún alcalde bueno porque este señor le quedó grande a entrar a Fusagasugá es a llegar a un acuerdo con el director nacional de la CIGIN y el CTI para ver cómo abren planes de inteligencia y contrainteligencia para detectar los víbaros que se han tomado la plaza mayor de Fusagasugá la carrera calle quinta de la calle quinta la calle tercera carrera sexta hay una cantidad de puestos que al parecer sacan de venta de zapatos de segunda y ventas de cacharros y lo que se ha rumorado es que esta gente compra muchas veces que lo que se roban los viciosos allá van y se lo venden a esta gente ¿sí? Entonces nosotros vemos que aquí los únicos ciegos son la policía y el señor Airo Hortúa porque es que aquí no se puede decir que él no tenga responsabilidad porque él es el comandante jefe de la policía y el jefe de la administración aquí no se puede ir uno a lavar las manos y a disculpar al señor su inoperancia cuando realmente no vemos realmente acciones decidas el secretario de gobierno realmente pronto pueda tener las intenciones pero Carlos este es un cargo que se debe dar dientes para que pueda trabajar que la SIGIN trabaje y que el CTI trabaje no tanto la policía aquí toca es meterle es contra inteligencia este problema del microtráfico y de la que nos ha tomado los ladrones hoy que hace poco atracaron en el banco caja social de la carrera sexta con calle con avenida de las palmas y hace poco habían atracado el banco de Bogotá en la carrera sexta con avenida de las palmas entonces nosotros aquí no puede llegar el señor no tira a tapar el dedo con un el sol con un dedo diciendo que fue que viene de la mejor universidad la nacional era la más envergüenza decir que viene de allá cuando ha sido inferior a su compromiso de restablecer la seguridad pero es que esto es un ejemplo nacional mire terrible como hoy tenemos a Colombia asumida en la inseguridad aparte de que aquí un gobierno que solamente piense favorecer al parecer los delincuentes señor concejal de Puzagasugá yo creo que ustedes deben hacer un debate abierto de cara a la gente al público a los señores de la CIGINA los señores del CTI ojalá citando los directores nacionales para mirar que es lo que hace la CIGINA que hace lo que hace el CTI en Puzagasugá pero con los directores nacionales de cara al pueblo en el consejo de Puzagasugá que piensa usted sobre esta situación lo que le manifesté hay muchas formas de atacar esta inseguridad de Puzagasugá usted lo ha dicho primero que todo un buen comandante de policía la verdad no conozco la actual pero pues no se ven resultados entonces uno parte de los resultados dos hay que mirar hay que hacer un censo poblacional de la población de extranjeros Agustín aquí hay más de 4.500 extranjeros pernotando en la ciudad bienvenido el que venga a invertir en la ciudad bienvenido el extranjero que está invirtiendo y que le está dando progreso a la ciudad porque son muchos pero hay otros que no vienen a eso hay que mirar que están haciendo mirar donde están las ollas del microtráfico atacarla de raíz mirar con más unidades de policía esto hay que arreglarlo ya la inseguridad hay que arreglarla con la próxima administración porque una ciudad segura es una ciudad que progresa claro es que ya se han convertido aquí yo lo decía en la rueda de prensa Agustín lo decía de que hombre aquí se han convertido ya sitios que son vedados para que pase la comunidad señor de todas maneras de todas maneras nosotros vemos un trabajo que se viene desarrollando por parte del concejal Carlos Rojas en Fusagasugá entonces la situación está es en que realmente ¿cuántos candidatos? hay más de 300 candidatos 366 candidatos ¿usted considera más o menos con todo respeto cuántos concejales entran nuevos por ahí 5? pues yo consideraría que unos 3 o 4 o sea 300 y pico para elegir si hacemos un censo poblacional lo dividimos por 366 a cada candidato le tocan 167 votos ya hicimos el ejercicio bueno Carlitos ¿cuál es su programa de bandera para llegar nuevamente al consejo de Fusagasugá? seguridad y vivienda de interés social seguridad y vivienda de interés social bueno ¿qué propone usted en el tema de vivienda de interés social? ahorita con el compromiso que tenemos de aprobar o desaprobar el plan de ordenamiento territorial lo primero que debemos organizar es cuántas hectáreas van a entrar que ya sabemos cuántas son son 477 hectáreas y obligar a que los dueños de estas grandes extensiones de tierra cuando vayan a construir dejen el porcentaje que deben dejar que es el 20% vivienda de interés social tenemos 10.500 unidades de vivienda el déficit poblacional en Fusagasugá tenemos que ayudar a la clase menos favorecida que tenga vivienda propia oiga Carlos una cuestión que yo tengo que tú yo no entiendo por qué llega un tipo aquí a la alcaldía de Fusagasugá y muchas veces no buscan estrategias de generar empleo acuérdese usted aquí que en un tiempo se buscó ayudas para generar tiempos de medio tiempo ¿se acuerda usted que hubo ese plan donde se hubiera generado por ejemplo este tipo no se ve realmente hay una cantidad de gente en la alcaldía que solo le pasan les montó ahí una sala para que se sienten a tomar tinto a los empleados y a los funcionarios pero no se vio un plan para la juventud porque el señor sale a decir que defiende la juventud pero son los más desfavorecidos no se hicieron planes para generar empleo de medio tiempo en mejoras y ornato que fue lo que en un tiempo se implementó lo que pasa es que hay que ser sinceros lo primero que tenemos que hacer es recuperar nuestros estamentos públicos sobre todo la alcaldía municipal para que se le den prueba al Fusagasugueño si los invito que vayan y miren la oficina de Catastro Multipropósito y vean trabajando gente de otros lados todos menos de Fusagasugá hay que darle trabajo a los Fusagasugueños el problema es que aquí hoy si sale el señor a arrargarse las vestidoras y vemos nosotros que está llegando toda esa manguala hoy aquí al parecer a Fusagasugá a solicitar los votos de las personas que nunca les han colaborado y vemos realmente el problema de los alcaldes Carlos es que tienen que ocupar la mano de trabajo de Fusagasugá si señor vamos a hacer una pausa pero ya regresamos para que hablemos del tema de los deportes maestro este es un avance informativo de la voz de américa desde washington les informa henry llanos el desierto de arizona es una zona mortal para migrantes que caminan en medio del intenso calor y la patrulla fronteriza advierte que los coyotes engañan y terminan en áreas inhóspitas nos informa yoconda tapia la patrulla fronteriza del área de arizona donde se encuentra un largo y peligroso desierto advierte que la ruta es mortal para algunos migrantes que sucumben al intenso calor y la falta de agua pese a ello los migrantes siguen caminando penosamente este verano bajo el sol abrazador y a través de las puertas abiertas contra tormentas en el muro fronterizo hacia suelo estadounidense siguiendo un corredor remoto en el extenso monumento nacional yoconda tapia voz de américa washington y aunque los huracanes y tormentas no son algo nuevo en el sur de estados unidos la magnitud de los daños causados por idalia sorprendió a residentes de georgia uno de ellos falleció tras caerle un árbol encima cuando trataba de retirar otro de una carretera idalia tocó tierra el miércoles en florida donde arrasó viviendas y derribó postes eléctricos viró hacia el noreste azotando georgia inundando muchas playas en carolina del sur y provocando una marejada en charleston inflación recesión tasas de interés empleo desempleo oferta y demanda de lunes a viernes la voz de américa les ofrece un completo panorama de estos y otros temas que impactan sus finanzas en la nota económica si le interesa la economía mundial este segmento es para usted la nota económica todas las tardes en las plataformas de radio y web de la voz de américa les invita leonardo bonet surgen reacciones después de la decisión de la junta directiva del congreso de guatemala desconociendo a diputados del partido movimiento semilla nos informa eugenia sagastume la bancada del partido movimiento semilla fue desconocida por la junta directiva del congreso de guatemala y los diputados fueron declarados independientes una resolución que está siendo apelada y que ya provoca reacciones de los congresistas afectados quienes denunciaron que son víctimas de un complot según el diputado samuel pérez denunciamos ante el pueblo de guatemala el complot de cuatro instituciones del estado el ministerio público el organismo judicial el director del registro de ciudadanos y la junta directiva del congreso de la república eugenia sagastume voz de américa guatemala el embajador estadounidense en japón visitó este jueves una ciudad en la prefectura de fukushima donde compartió un almuerzo de mariscos con el alcalde conversó con pescadores y compró alimentos locales para demostrar que son seguros después de que se vertieron aguas residuales radiactivas tratadas de la planta nuclear destruida de fukushima ram emmanuel respaldó a japón y criticó la veda de china sobre los frutos de mar japoneses este fue un avance informativo de la voz de américa escúchenos a través de www.cundinamarcamuseonline.com la mejor radio en las redes sociales 9 de la mañana 18 9 18 bueno Fusagasugá es una tierra de deportistas aquí hemos tenido grandes exponentes del deporte está Luis Alberto Herrera Julio César Cadena pero también hemos tenido atletas como este muchacho que maneja ahorita la 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 escuela de atletismo se me escapa en estos momentos el nombre que propone Carlos Rojas para los deportistas de Fusagasugá nosotros lo primero que todo tenemos que hacer es invertir en el parque del consejo abajo puesto hoy para hacer de nuevo realidad una un cercum cierto porque cuando tenemos cercum tenemos práctica de deporte de alto rendimiento medio rendimiento y bajo rendimiento necesitamos recuperar cercum no cercum donde está sino hacer uno nuevo ahí en el parque del consejo necesitamos inversión un alcalde que se acuerde del deporte que le invierta dinero al deporte porque el deporte la se necesita en esta ciudad nosotros lo que necesitamos es invertir en el parque del consejo ojalá el alcalde que llegue invierta allí allí va a quedar de nuevo para práctica de deporte de alto medio y bajo rendimiento para que recuperemos lo que perdimos cuando perdimos cercum perdimos el sitio donde hacía deporte todos los Fusagasugueños si señor usted desde el consejo le dio aprobación a incluir la carrera atlética de Fusagasugá dentro del calendario deportivo de los Fusagasugueños usted ha apoyado mucho la clásica de Fusagasugá y luego Carlos Rojas es una persona que siempre ha sido amigo del deporte claro es que el deporte es salud el deporte aleja la juventud de la droga todos lo sabemos y además que los viejitos también debemos hacer deporte para cuidar nuestra salud no pero usted todavía está joven no crea no mucho gracias bueno hablemos de educación usted hablaba de un megacolegio que podemos hacer carlitos para que tanto joven no se nos quede por fuera de las instituciones educativas mire en los últimos cuatro o cinco administraciones de Fusagasugá no hemos visto la construcción de un nuevo colegio aquí solo vemos que van y pañetan y pintan las aulas viejas donde estudió Agustín donde estudió Carlos Rojas y donde estudiaste tú hay que hacer un megacolegio para los Fusagasugueños y tenemos sitios donde hacerlo la antigua plaza de toros y hay que mirar que vamos a hacer con eso ya no está funcionando todos somos animalistas aquí se acabó el toreo hay que hacer un megacolegio en Fusagasugá y ojalá quedara ahí si señor bueno carlitos nosotros siempre hemos dicho oiga nosotros queremos que lleguen empresas a Fusagasugá que que lleguen personas que generen empleo pero para eso necesitamos que haya un buen plan de ordenamiento territorial el plan de ordenamiento territorial es la carta de navegación del municipio ahí en el plan de ordenamiento territorial territorial nos van a decir a nosotros donde va a quedar el sector de las chatarrerías donde va a quedar el sector de la zona de tolerancia donde va a quedar el sector de las discotecas los bares los hospitales que propone Carlos Rojas para que llamemos a los empresarios y que se vengan a invertir a Fusagasugá lo primero que tenemos que hacer es mirar y ubicar bien las empresas que van a llegar a la ciudad de Fusagasugá para eso es el plan de ordenamiento territorial usted mismo se respondió su pregunta la idea es atraer grandes capitales a la ciudad tienen un buen clima tienen zonas donde poner sus grandes áreas para manufacturar o lo que vayan a colocar en Fusagasugá pero además debemos apoyar también la parte privada por ejemplo hay que hacer un frigorífico ojalá un frigorífico con economía mixta que sea parte del estado parte del privado y ahí ya estamos generando trabajo y empleo para los Fusagasugueños hay que hacer también una perrera municipal también va a generar empleo hay que traer industria privada claro que hay que traerla la zona va a quedar en el novillero en parte y parte en la parte de Quebrajacho entonces ahí tenemos donde ubicar las empresas que vengan a Fusagasugá bajarles el pago de impuestos generar como incentivos para que ellos vengan a invertir en Fusagasugá bueno vea oígame Carlos una jugada maestra yo siempre la he catalogado así del alcalde de Fusagasugá el doctor Jairo Artúa fue haber declarado como de utilidad pública el terreno donde funcionaba el centro vacacional de Telecom eso siempre pasó a ser de manos del municipio aún creo que no pero si se declaró de utilidad pública y eso es importante porque ya tienen que vendérselo al municipio la verdad ya es un pulmón ese pulmón no lo podemos acabar allá está el respiradero de la ciudad allá no podemos dejar que entren los grandes constructores a construir unos cemento y asfalto y a dañar el poco aire puro que tenemos en la ciudad bueno se creó en Fusagasugá una figura que se llama los jueces de paz ustedes aprobaron en esta oportunidad en el consejo que se eligieran por primera vez los jueces de paz que se puede hacer que se puede hacer para poder fortalecerlos a ellos yo escuchaba en una sesión que ustedes los invitaron y ellos se quedaban decían no hay un sitio donde poder hacer nuestras audiencias toda esta cosa que se puede hacer para mejorar esta figura ojalá ojalá el próximo alcalde nos escuche no sé quién va a ser hay varios nombres yo estoy apoyando el mío que es Andrés Sáenz y sé que está de acuerdo con lo que voy a decir hay que construir un edificio donde puedan ustedes hacer sus audiencias y pernotar como jueces de paz una casa de justicia exacto una casa de justicia pero para ustedes los jueces de paz aparte del palacio de justicia porque allí ya no caben más oficinas y ustedes están haciendo una buena labor la verdad lo felicito Agustín González en Fusagasuga todo mundo sabe lo que usted le ha ayudado a la comunidad como juez de paz gracias a Dios mi Dios le dio la oportunidad de estar allá muchas gracias concejal y realmente uno muchas veces no tiene que ser inferior a la responsabilidad que nos recomienda el pueblo colombiano y hay que destacar que este logro los jueces de paz se debió también al trabajo del alcalde del consejo de Fusagasuga la personería y la registraduría eso es algo que tiene que anotar positivo esta administración Carlos porque usted sabe cuánto luché yo durante años solicitándole a los concejales a los personeros que convocaran licencias de juez paz y hoy vimos nosotros que el alcalde Jairo Ortuá logró llevar esta figura democrática y para concertar la justicia en equidad de manos de esta administración realmente es un punto que se anota y yo lo he dicho siempre que debemos nosotros de reconocer el trabajo del alcalde del consejo de Fusagasuga la personería y la registraduría para este logro esperamos no ser inferiores a la responsabilidad porque los jueces de paz no tenemos sueldo esto es un trabajo a don Oren y yo por mi parte me estoy feliz de trabajar en los jueces de paz porque no todo puede ser dinero tampoco bueno Carlitos muchas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana pero antes de irme una última pregunta antes de irnos de que se nos vaya la siguiente pregunta nosotros muchas veces hablamos de que hay que atacar a los vendedores de vicio los que nos están perjudicando a nuestra juventud pero hay un tema que a mí me preocupa y es los muchachos que por descuido o por bueno el caso que sea caen caen en ese mundo de las drogas yo escuchaba que una de las fundaciones que hay acá que se llama la fundación La Luz daba unos cupos otorgaba unos cupos para que estos muchachos accedieran allá a esta fundación y se recuperaran Carlitos que podemos proponer que nos puede proponer usted como candidato al consejo para poder ayudar a estas personas hombre al jíbaro hay que atacarlo pero hay que ayudar a estos muchachos que se metieron desafortunadamente en este mundo y están acabados pues mire aquí lo que hay que hacer es una política pública de antidrogas para que el estado en cabeza del alcalde del próximo alcalde del municipio hagamos un sitio donde podamos darle terapia a estos señores que consumen drogas sacarlos de la drogadicción nosotros en este momento no podemos yo no podría hablar por ejemplo de La Luz los felicito hacen un gran trabajo pero es un ente privado yo hablaría más bien de un ente público hagamos una política pública antidrogas y ya para despedirme la verdad agradecerle a Agustincito agradecerle a Wilson su tiempo acá decirles que voten por el 1 partido de la U número 1 al consejo municipal por Carlos Rojas quien les habla y que me ayuden con los ediles yo estoy apoyando a Vicente Romero que tú lo conoces que es como una centro el U82 estoy apoyando el U82 y el U84 de la comuna suroccidental y de la comuna occidental el U81 esos son los que estoy apoyando yo ojalá lleguen son grandes ediles ya uno de ellos es ediles el señor Mariano y el resto pues están intentando los Vicenticos Romero les mandan muchas saludes y la verdad hay que apoyar a esta gente que es gente que quiere mucho el municipio la verdad agradecerles y hombre deseale lo mejor del resto del día hombre Carlitos muchas gracias un hombre que ha sido y que ha demostrado que sabe a que va uno el consejo mi querido Agustín son las 9 de la mañana y 28 minutos Radio Nacional de España Servicios Informativos Buenas tardes conocíamos la noticia hace unos minutos las jugadoras de la Liga Femenina de Fútbol han convocado huelga para las dos primeras jornadas de la competición ante la falta de avances en la actualización del convenio colectivo María Aramendi las mejoras laborales es una de las reivindicaciones que hemos estado escuchando en estas últimas semanas tras más de un año de negociaciones los sindicatos de las futbolistas de la Liga Femenina no han llegado a un acuerdo con la patronal para mejorar su convenio colectivo y esto les vuelve a llevar a huelga como el pasado año serán los viernes 8 de septiembre y 15 del mismo mes reclaman un trato justo y reducir la brecha salarial el fútbol femenino que sigue con los ecos del caso Rubiales y a la espera de lo que decida el TAS sobre su comportamiento este viernes el seleccionador nacional masculino Luis de la Fuente ha pedido disculpas por haber aplaudido el discurso que dio Luis Rubiales en la asamblea hace una semana de la Fuente reconoce que las críticas recibidas han sido merecidas porque cometió un error pero que no cree que tenga que dimitir yo creo que no tengo que pedir perdón cometí un error un error humano lo he dicho que es inexcusable pero del que ahora mismo si pudiera volver atrás no volvería a cometer ese acto seguro cambiamos de asunto todo listo ya para el inicio escolar del curso escolar que como cada mes de septiembre llega con novedades en el caso de Cantabria se reforzará la atención a la salud mental de los alumnos y se incidirá en evitar el uso abusivo de dispositivos móviles Santander Ana Saiz el nuevo curso escolar comienza en Cantabria con una especial atención a la salud emocional de los alumnos por eso se ha recomendado desde el gobierno regional a los centros educativos que no se permita el uso del teléfono móvil ni en las aulas ni en el recreo según el consejero Sergio Silva no se trata de prohibir sino de recomendar en las horas lectivas para no interrumpir la actividad lectiva es obvio y por otro lado en los recreos pues porque nos preocupa porque los recreos se trasladan a lo que se hace fuera del horario lectivo fuera de esas horas de relación de los alumnos que pueda estar afectando a las relaciones de buena convivencia si quieren entre el alumnado además el próximo jueves los alumnos incorporan a clase en Cantabria con un plan de prevención del suicidio escolar establece pautas de conductas y pretende anticiparse a los problemas que se han detectado sobre todo tras la pandemia más cosas el ministro de agricultura en funciones Luis Planas se reunirá con comunidades y representantes del sector ganadero para coordinar actuaciones ante el auge de la enfermedad hemorrágica bovina entre las reses Salamanca carmen sánchez Luis Planas ha dicho que el aumento de las temperaturas y la falta de lluvia han incidido en la vulnerabilidad de la sanidad animal para el ministro en funciones la nueva enfermedad hemorrágica bovina exige la coordinación de esfuerzos y por eso convocará una reunión con las comunidades autónomas en dos semanas en las próximas dos semanas aparte del contacto que ya ha habido durante los meses de julio y agosto el ministerio de agricultura va a convocar al conjunto de las comunidades autónomas y de las organizaciones agrarias para ver qué podemos hacer más en esa materia evidentemente en coordinación con la Unión Europea y con la Organización Internacional de Sanidad Animal Planas hizo estas declaraciones durante la inauguración de Salamac la feria agropecuaria y exposición de ganado puro en la que se dan cita casi 1300 animales de los que más de un millar son cabezas de vacuno y un apunte del tiempo que se espera para este fin de semana la llegada de una dana va tras lluvias torrenciales en algunas zonas del país hoy ya empieza a notarse en el norte y puede haber precipitaciones en Aragón, Navarra o Galicia el sábado se espera una caída de 10 grados en los termómetros las precipitaciones pueden alcanzar los 60 mililitros en una hora en el litoral mediterráneo y el sistema ibérico el domingo las fuertes lluvias se van a desplazar hasta el centro peninsular además con fuerte viento más información en aplicaciones móviles de Radio Nacional y en la web rtv.es Radio Nacional Bueno, mi querido Agustín tenemos las 9 de la mañana 32 minutos 9 de la mañana 32 minutos y... hombre, la cuestión política la cosa política se mueve mucho aquí en la ciudad de Fusagasugá pero hablemos de los candidatos a la gobernación mi querido Agustín eh... no sea la campaña del señor Jorge Emilio Rey Ángel va caminando pero no crea eh... lo deben estar pensando mucho porque con esta cuestión de la demanda que colocó el doctor Wilson Flores diputado a la Asamblea de Cundinamarca por el Centro Democrático donde lo señala de una presunta doble militancia yo creo que lo debe tener pensando que oiga Agustín usted que más o menos tiene claro estos eh... ¿cuánto tiempo tiene el Consejo Nacional Electoral para pronunciarse sobre un caso de estos? No, la verdad no sé cuánto tiempo tendrá el Consejo Nacional Electoral pero yo creo que en un momento determinado hablando jurídicamente no políticamente es que ellos tienen que resolver esta situación lo antes posible ¿sí? igual pues de acuerdo a los comentarios que han hecho en los portales al parecer se presume si así se ha incurrido en lo que sobre la denuncia que le puso el señor Flores al parecer ¿no? igual ahí ahí está la situación de que de que por fin como dice el cuento al pronto llega la justicia donde menos queremos que pueda llegar a esta gente bueno el doctor Alfredo Molina Triana que es el candidato de esta zona de esta zona de la provincia del Sumapaz se ha movido mucho mi querido Agustín lo he visto en Agua de Dios en Girardó en muchos sitios oiga me contaron algo que el doctor Alfredo Molina estuvo en una reunión en el pueblo natal del gobernador de Cundinamarca el señor Nicolás García y me contaron que fue multitudinaria la participación de la gente mi querido Agustín multitudinaria bueno ¿a favor de quién? del doctor Alfredo Molina llenó la plaza allá en el municipio donde nació el gobernador de Cundinamarca el doctor Nicolás García bueno hablemos de la asamblea la asamblea ahí se está moviendo pero yo quiero saber es que pasa con los candidatos a la asamblea del departamento de Cundinamarca sobre esta provincia ahí tenemos por ejemplo al doctor Andrés Arias está está el doctor Andrés Arias está Jorge Mario Torres del partido Verde está quien más está este señor Parrado que fue también concejal de Fusagasugá y ahora aspira a ocupar un escaño dentro de la asamblea del departamento de Cundinamarca esperemos a ver qué pasa en la asamblea del departamento de Cundinamarca la única la única invitación pues que podemos hacerle a nuestros oyentes es que tengan en cuenta a la hora de subragar la hoja de vida del candidato al cual vayan a apoyar que no nos vayamos a equivocar que elijemos a alguien que tenga unas excelentes propuestas y que beneficie con los proyectos a la provincia del Sumapaz ahí tenemos de dónde escoger bueno mi querido Agustín la alcaldía de Fusagasugá está organizando hoy una un gran madrugón de precios bajos en la plaza de mercado de Fusagasugá ahí encontrará hoy descuentos del 10 20 y 30% en todos los productos sin el cobro de IVA y con ñapa hoy viernes primero de septiembre desde las 5 de la mañana hasta las 10 de todas maneras yo digo una cosa que yo no sé dónde quedaron las acciones sobre el problema de la restitución de las vías urlandinas adyacente a la plaza de mercado porque ahí había una acción una acción popular creo que fue y donde el desacato está vigente y yo no veo que nadie realmente haga valer a los alcaldes del desacato que hay sobre esta restitución usted va hoy y la verdad increíble el abuso de los precios alrededor de la plaza de mercado todos se pusieron de acuerdo y hoy es mejor que la gente venga a los supermercados donde pagan impuestos y hagan las compras porque es que realmente usted hoy va a la plaza de mercado en esos puestos que están invadiendo vías y andenes realmente el abuso de los precios es muy berraco la gente hoy le estamos invitando para que acuda a los supermercados igual sale más barato ya comprar supermercados que ir a la plaza de mercado a solidarse en andar entre el mugre y economía en los supermercados porque es que el problema está es que la misma plaza interior tiene que dejar de sacar puestos y surtir a los de afuera entonces ahí estamos mirando a ver el consejo de Fusagasugá y los señores famosos veedores de Fusagasugá a ver por qué no han instaurado el desacato que hay por parte del juzgado Girardó administrativo Girardó sobre la administración que no ha querido recuperar los andenes ni las vías de la plaza de mercado y se adueñaron totalmente de las andenes ya prácticamente la carrera 11 creo que es ya está totalmente prácticamente invadida y se adueñaron colocan moto antes colocan elementos canastillas separando los puestos de ellos este abuso ya es hora precisamente demostró la inoperancia de la administración de Fusagasugá frente a la región del espacio público acá se debe recuperar la plaza y las vías adyacentes a la plaza de mercado y los abusos de los precios de productos asoleados hoy usted va allá y ya le piden a usted lo que vale por una libra de cebolla cabezona lo que valen dos libras le están dando tres cebollas terrible el abuso no hay realmente ya es hora que miren a ver qué van a hacer porque es que acá una cosa es el derecho al trabajo y otra es el abuso contra el cliente señor Wilson porque es que los responsables de la plaza de mercado porque usted va a la plaza de mercado y allí también era armar paquetes cuestiones de que la gente pueda comprar porque el problema es que como allá si usted quiere comprar una libre papa criolla van y se la pesan y como dice el cuento usted también se siente tumbado pero si es bueno comprar en los supermercados de aquí del centro hay sitios donde usted va y compra y realmente de pronto encuentra la economía pero no sigamos patrocinando ese problema en la plaza de mercado donde está el abuso de los precios en los puestos que están invadiendo andenes y vías ayer vi también un abuso de los señores que hacen acarreos en camioncitos en el barrio Potosí prácticamente tomada la calle décima y no vemos nosotros los señores de movilidad los señores de tránsito porque es que estos señores deben ser totalmente removidos en su totalidad en la próxima administración se le dé trabajo a las personas que no tengan pensión el señor Hortúa a los que tenían la papa en la boca le quiso meter en la jeta otras dos papas más entonces se debe buscar la manera es que se le dé empleo a estas personas de tránsito personas profesionales personas honorables y personas que no tengan pensión porque es que el señor Hortúa le está llenando la barriga a los que están llenos entonces la verdad terrible la situación con esto de movilidad y vamos a investigar los asuntos de las investigaciones que tienen los señores en la fiscalía vamos a ver de pronto para que la ciudadanía se acuente que aquí no estamos hablando carreta entonces es que realmente la situación de Fusagüez es terrible no haya la gente rogando a Dios en la iglesia para que termine esta nefasta administración o sea a Dios rogando y con el mazo dando si aquí no pasó con el señor Hortúa que a Dios rogando y con el mazo dando mire usted por ejemplo la entrada de la alcaldía donde está ese nefasto letrero de mala calidad que el señor pagaron con la señora Ingrid Hernández cuando era en la oficina de desarrollo yo no sé y resulta que ese aviso se volvió el sitio de encuentro de los jíbaros y los viciosos y el único que no ve es el señor Hortúa y vaya a ver usted por ejemplo ahí al comienzo se le dijo que arreglarle el parquecito donde están los árboles sacar esos emboladores o los trabotas de ahí dejar que ese parquecito sea para que la gente se siente a descansar haber cambiado esas sillas de concreto que están despedidas no pero le importó un carajo esto él llegó fue ahí ojalá ahorita dentro de las denuncias que se le van a instaurar al señor Jairo Hortúa haya resultados futuros por parte de los entes de control porque es que como acá sé que el señor Petro Aquero es que se patrocine la arbitrariedad que no se juzgue a los señores de elección popular pero creo que la corte constitucional sí le dio dientes a la procuradora general de destituir los señores de elección popular que son los que más se deben vigilar bueno para el cierre bueno señor mire tenemos aquí una noticia sobre la feria mensual ganadera vuelve la feria mensual ganadera a Fusagasugá y aquí está el calendario el lunes 4 de septiembre se va a realizar feria mensual ganadera en Quebrajacho de 6 de la mañana a 1 de la tarde el lunes 2 de octubre nuevamente se realiza feria mensual ganadera el 6 de noviembre y el 4 de diciembre o sea quedó programada los primeros lunes de cada mes mi querido Agustín los primeros lunes de cada mes quedó programada la feria mensual ganadera bueno mi querido Agustín que habla que como ha visto la campaña por la alcaldía Fusagasugá como la ha visto muy movida no sé yo la verdad ando muy alejado de esa situación frente a esa cuestión de la politiquería andamos alejados más que los fuestes de paz no podemos hacer por si lo hicimos político y mejor porque ya nos inhibimos de esos compromisos de hablar acá nosotros ya esa cosa política le toca a usted Wilson como ve usted esa situación no pues bien lo que pasa es que hay que llamar a la cordura mi querido Agustín porque es que hay personajes que se han puesto se han dado a la tarea de crear perfiles falsos para por medio de estos atacar a los candidatos si atacar a las personas que están haciendo sus campañas políticas como siempre como siempre la actitud es rastreras porque es que aquí tenemos a la gente que cuando una persona es señalada de corrupta que tiene denuncias que está señalada es cuando la gente no sé como que les gusta votar más por los corruptos cierto que sí sí terrible eso es una situación que lo vemos a nivel nacional el sinónimo de corrupto es el sinónimo de que la se saquen mayores votaciones por eso los candidatos deben hacer un curso intensivo de corrupto con eso lo anexan ahí a la hoja de vida sí señor mire precisamente sobre el caso que le comento el partido centro democrático y su candidato se ha pronunciado con un comunicado de prensa que fue publicado el día 30 de agosto hace dos días dice comunicado de prensa dice como candidato a la alcaldía de Fusagasugá Cundinamarca he sido víctima de falsedades y ataques que pretenden dañar mi dignidad mi honor y mi reputación estas calumnias buscan afectar nuestra campaña de la alcaldía de Fusagasugá que es un sueño colectivo estos mensajes han sido difundidos por una red social que no mencionaré dice aquí el comunicado por razones legales mi equipo jurídico ha presentado denuncia ante la Fiscalía General de la Nación con el número radicado 2023 08 3 mil 898 para que se castigue a los responsables pero quiero decirles que no me rendiré no me dejaré intimidar ni callar no voy a tolerar que se atente contra mi dignidad honra y buen nombre con mentiras y difamaciones desde nuestra campaña rechazamos rotundamente esa forma tan rastrera y nefasta de hacer política seguiré presentando a los Fusagasugueños nuestro plan de gobierno que es la mejor opción para acabar con la corrupción y la inseguridad lo mantendré informado sobre el avance y el resultado de esta acción legal reitero mi compromiso de enfrentar una situación con valor y determinación este fue el comunicado que dio a conocer el candidato Edgar Cruz García del partido centro democrático otro otro tema otra campaña yo quiero espere Wilson señor ya que el señor sale ahí yo hago una petición aparte que nosotros acá yo en el caso mío no tengo politiquería ni compromisos políticos con nadie y aquí la emisora es totalmente imparcial es hacerle una solicitud al señor que le hemos hecho durante tanto tiempo que salga y haga una lista de todas las obras y toda la gestión que hizo de la asamblea de Cundinamarca en el tiempo que estuvo a favor de los Fusagasugueños simplemente en cambio de sacar comunicados de que lo difaman y eso salga y tape la boca de sus contradictores demostrando las millonarias obras macro obras que él hizo desde la asamblea de Cundinamarca para los Fusagasugueños punto que otra campaña que otra campaña donde fueron víctimas de ataques ha sido la campaña del doctor William García Fusagasugueños Fusagasugueños a alguien se le ocurrió publicar que el señor era un indolente que le había importado lo mismo la muerte de la esposa que porque no había salido a renunciar a su campaña el señor William el doctor William García Fusagat a raíz de eso sacó un comunicado que él mismo lo grabó en un video y aquí lo tenemos escuchémoslo perdón es que no tengo el cablecito aquí mi querido Agustín ay míralo cójalo 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 vuelvan a iniciar bueno aquí ya ahorita que son fallitas aquí tecnológicas breves ya Wilson ya está listo sí señor ya entonces escuchémoslo nada nada ¿qué pasa? bueno estamos acá con una falla me gustaría que usted ahí brevemente tratara de escuchémoslo aquí a ver si podemos apoyo y cariño hacia nosotros el reciente fallecimiento de mi señora esposa Gloria Isabel si bien es un momento de tristeza también es un momento de reflexión ella siempre fue el motor que me impulsó a trabajar por Fusana Ciudad hoy deseo manifestarles que continuaré con mi propósito de convertirme en alcalde de nuestra amada ciudad de esta forma quiero honrar la voluntad de mi señora y reafirmar mi compromiso con ustedes con gloria siempre promovimos y soñamos con una ciudad más justa con oportunidades y equitativas para todos aunque hoy me duele profundamente su partida los invito a que volvamos a creer en nuestra querida Fusana Ciudad y le apostemos a una ciudad con calidad de vida segura con mejor educación infraestructura y oportunidades para todos hoy los invito a que volvamos a creer para que juntos y con la voluntad de Dios pueda ser el próximo alcalde de Fusana Ciudad a que volvamos a creer bueno ya ha sonado y hay un tema ahí que eso se volvió un tire y habló un teje maneje es en el partido verde resulta que el día que nos convocaron a la rueda de prensa el señor René Ballén el ingeniero Rubén Ortiz el señor Carlos Hernández concejal de Fusacasugá el concejal Jorge Mario Torres y actualmente candidato a la asamblea de Cundinamarca citaron a una rueda de prensa en el hotel Sinaí donde ellos se tomaron la vocería del partido verde y hablaron de que no estaban de acuerdo con la el otorgamiento del aval para la alcaldía a la doctora Sandra Milady Riveros mi querido Agustín pues esto causó ampolla y se ha vuelto un tire y afloje y por este motivo hoy a las 5 de la tarde según lo que me comentó ayer la doctora Sandra Milady en una charla que tuvimos va a venir a Fusacasugá el señor Ariel Ávila senador del partido verde y va a venir el señor Antonio Navarro el doctor Antonio Navarro que es jefe del partido verde y otras personalidades de este de esta colectividad y le van a dar el respaldo a la doctora Sandra Milady Riveros bueno de todas maneras es bueno que el señor de una Ariel Ávila traiga la lista de las obras y todos los proyectos que tiene para Fusacasugá y señor aproveche el señor Ariel Ávila señor ahí que es de San Bernardo venga y hoy aproveche y traiga la lista de los proyectos que ha radicado en el congreso a favor de la región del Sumapaz en especial de Fusacasugá entonces eso está bien que le pongan la cara a la gente hombre ya ha vuelto un teje maneje ahí porque ah que como así que René Ballén que Rubén Ortiz que como es que se tomaron la vocería del Partido Verde no es que ellos son fundadores del Partido Verde cuando en la pasada elección al señor Jairo Ortúa el Partido Verde le dio el aval René Ballén y Rubén Ortiz hacían parte de las líneas de la mesa directiva del directorio municipal de Fusacasugá ¿sí? y ellos hicieron antesala según lo que me han contado a mí René Ballén y el ingeniero Rubén Ortiz hicieron una antesala y una intervención allá con la doctora Angélica Lozano que era en ese momento la persona que otorgaba los avales y ellos hicieron la gestión para que la doctora le diera el aval a la campaña Jairo Ortúa ¿sí? y pues ellos en un momento de la campaña se sintieron pues sintieron que como que no los tuvieron en cuenta que como que los sacaron así de alegría les dieron bueno para allá al principio ellos con Rubén Ortiz un señor Villalba eh Jessy no Jessy ¿qué? Pardo Jessy Pardo eh un señor Tautiva el doctor Pedro Tautiva Cinturia y René Ballén ellos cuatro firmaron un comunicado a la opinión pública donde dije dijeron desde un comienzo que no estaban de acuerdo ¿sí? que están en su derecho que no están de acuerdo pues todo el mundo tiene derecho a estar o no con un candidato ¿cierto? entonces esperemos a ver en qué para la cuestión pero vuelvo y le digo esto está va a ir moviéndose lo que sabe que me ¿sabe que estoy viendo yo? que en la campaña del doctor Carlos Ferro están calladitos y yo no sé esas aguas mansas cuídanos señor yo no sé porque es que esas ¿se acuerda usted en la campaña anterior? que todos peleaban entre ellos y todos estaban ahí enganchados unos con otros mientras que Jairo Hortúa estaba calladito y el día de las elecciones ¿cuál fue la sorpresa? nadie 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 daba por hecho que que Jairo Hortúa ganara la alcaldía de Fusagasugá ¿cierto? y mientras los otros hacían francachela y comilona hacían los grandes cierres de campaña con los artistas de último momento Jairo Hortúa llegó y dijo mi cierre de campaña es con una misa con una eucaristía y el día de las elecciones le va a tocar rezar harto ahorita cuando empiecen a llamarlo a responder disciplinariamente le va a tocar rezar harto y el día de las elecciones porque grandes denuncias se interpondrán frente a los hechos de lo de Encerfusa y él es responsable al parecer en un momento determinado por ser presidente de la junta directiva es que acá no es contra el gerente es acá se tiene que denunciar a la junta directiva de Encerfusa y también se debe allí dentro de eso se citen a los señores del sindicato a ver qué han hecho frente a las presuntes regladas de las empresas de servicios públicos y diferentes entidades de la administración porque es que nosotros vemos que no solamente Encerfusa sino está movilidad está el terminal realmente pues yo no sé pues harto le va a tocar rezar para empezar ahorita si Dios toda esta cuestión prospera en las demandas y las denuncias a ponerse a rezar cómo le va a ir sí señor bueno mi querido Agustín son las 9 de la mañana y 56 minutos nos vamos nos vamos mis queridos amigos seguiremos acá con todos ustedes próximamente la otra semana sí porque hoy ya es viernes viernes primer viernes de mes viernes primero de septiembre día mes del amor y la amistad mes de la biblia bueno muchas cosas les deseo que tengan un buen resto de día agosto y la amistad